¡Ey! ¡Oye, señor malito! No me acuerdo mucho, pero ahí va, cariño ¡Ahí va! Se me llama la que ya te ha casado Y ya estoy buscando tu cariño Deja la duda que te atormenta Pero es la verdad de mi destino Mi pena vieja las canto Mi pena vieja las lloro Mi pena vieja las canto Mi pena vieja las lloro Siempre vivo agradecido De las cosas bellas que me dan la vida Te he contado en mi camina Es lo más emoción y lo más divino Tu timidez me cautivó Y a mi tristeza hace tiempo que la perdí Tu dulce voz me habla de amor Me pido el cuerpo que te va dentro de ti Tanto que te canto Tanto que te lloro Y no sales de tu enojo Te beso en la frente Te beso en la boca Siempre me cierran los ojos Tanto que te canto Tanto que te lloro Y no sales de tu enojo Te beso en la frente Te beso en la boca Siempre me cierran los ojos Listo, ¿ves? Listo, ¿ves? Listo, ¿ves? Listo, ¿ves? ¡Suscríbete al canal!